hola qué tal queridos amigos espero que todos se encuentren súper bien mi nombre es elizabeth y les doy la bienvenida a este su canal aquí en mi hogar hoy vamos a ver este tema súper importante pero no solamente vamos a ver el tema vamos a ver también unos tips que les puedo compartir acerca de la motivación como tener motivación cada día en nuestro día a día y bueno frecuentemente me preguntan cómo le hago para estar siempre motivada siempre animada y con ese impulso y con esas ganas pero bueno los que me siguen el canal de blogs saben que no siempre es así bueno ahí les comparto mi día a día tal cual con mis altibajos y todo así es que como toda persona normal también paso por momentos en que estoy desmotivada realmente pero siempre y cuando se trate por algún motivo en especial mi desmotivación verdad sea por problemas de salud o algún problema fuerte no que esté atravesando ciertas circunstancias entonces cuando me siento sido motivada pero si nada de esto fuerte esté pasando lo normal es que yo siempre esté motivada no es normal que yo me levante y no tenga ganas de hacer nada o que yo nada más por la nada no quiere arreglar mi cama no quiere hacer mis actividades que no tenga motivación eso para mí no es normal por la nada no tiene que ver alguna causa una causa fuerte no de salud o de algún problema fuerte pero fuera de ahí por lo general pues si me encuentro siempre motivada y le voy a pasar mis tips para que estén motivados no para motivarlos sino cómo hacer para agarrar esa motivación en tu día a día cada día así es que miren vamos a empezar primero a desglosar lo que es la motivación es el impulso que mueve a las personas a desarrollar diversas actividades o tareas labores etcétera con algún motivo por eso se llama motivación o sea de que tenemos motivos no nada más lo hacemos por inercia o modo zombi o porque ya tenemos el chico sino es con un motivo por eso se llama motivación viene de la palabra motivos y bueno vamos a ver que aquí los expertos dicen que hay dos tipos de motivación dos tipos la motivación intrínseca y la motivación extrínseca la extrínseca es la motivación que va a venir del exterior todo lo externo que podamos encontrar va a ser la motivación extrínseca o sea que no depende de nosotros sino de los del exterior o de las terceras personas o de las circunstancias etcétera es externo o sea surge cuando se ofrece una recompensa por el desempeño verdad a cierta actividad puede ser un ejemplo trabajar para obtener un sueldo estudiar para tener un título o buenas calificaciones alcanzar verdad este ese esa recompensa por esa actividad que vayas a hacer el atleta pues por obtener una medalla un trofeo en fin esa es la motivación extrínseca verdad todo lo que pase en el exterior motivación del exterior hacia nosotros la motivación intrínseca es algo que parte desde el interior de la persona es voluntaria y no depende de algún estímulo o alguna recompensa externa verdad sino que se trata más bien de la autorrealización es basada en la autorrealización personal y la recompensa es la misma ejecución de cierta actividad de cierta tarea puede ser por ejemplo cocinar hay personas que pues no les gusta cocinar pero pues la recompensa la tienen al probar ese platillo o al comer tienen una necesidad que es el hambre entonces el hambre te motiva a cocinar pero cuando es una motivación intrínseca es cuando tú te sientes realizada al estar cocinando que estás aprendiendo cosas nuevas a cocinar nuevos ingredientes que disfrutas ese proceso de estar cocinando porque te motiva y la ejecución misma de estar cocinando verdad de estarla haciendo pues eso en sí lo estás disfrutando y para ti eso es como que la recompensa no también de que haces felices a otros con sus platillos con tus postres etcétera eso es una autorrealización entonces es una motivación que parte desde el interior es un ejemplo verdad es un ejemplo pero cuando es la motivación de este mí seca es que la recompensa la tienes porque pues vas a alimentar para alimentarte y requieres alimento porque es una necesidad cuando es así como más por necesidad que por propio gusto verdad esa es como que la diferencia más o menos no sé si me puede explicar pero son esos dos tipos de motivación que los expertos aquí yo lo para la frase verdad y les puse estos ejemplos entonces son buenas las dos tipos de motivación son buenas y surgen siempre en nuestro diario vivir pero cuando no tenemos ese impulso externo o cuando no tenemos que un motivador vaya pues nosotros tenemos que sacar de nosotros mismos y eso es que es la clave para mantenernos siempre motivados siempre siempre motivados y bueno yo lo voy a compartir mis tips lo que yo hago o lo que yo más bien practico cada día para estar siempre motivada mi primer tip es cada día agradece agradece todo lo que tienes todo lo que has logrado todas las bendiciones no agradezcas al universo agradece al creador del universo porque es el que nos ha creado y que nos bendice y que nos da todo todos los días agradece ese proceso de agradecer te va a traer mucha satisfacción te va además a traer más bendiciones el ser agradecido lava tu cara todos los días en las mañanas con agua fría todas las mañanas siempre lavo mi cara con agua fría pero si tengo que salir entonces si me doy una ducha o un baño revitalizante para reanimarme eso me ayuda bastante si tengo que quedarme en casa haciendo el oficio o hacer ejercicio si tengo que sudar pues me baño después y me lavo la cara primero pero eso es muy importante te ayuda bastante a despertar y a revitalizar arregla tu cama eso es para mí me motiva muchísimo ver mi cama arreglada y la veo desarreglada siento que mi habitación está hecha un caos y me dan ganas de volverme a acostar así es que la arreglo la sacudo y todo y la arreglo lo más bonita posible porque me gusta mucho verla así no descuides tu apariencia personal es otro tip de verdad que no solamente cuidar nuestro interior con una buena alimentación buen ejercicio etcétera sino también nuestra apariencia exterior no te digo que te maquilles todos los días que te hagas tu peinado que te dice bien no solamente estar aseado lavar tu cara ponerte tus cremas cuidar tu cabello cuidar tus uñas perfumarte me encanta perfumarme aunque esté en casa aunque me voy a ir a dormir me gusta perfumarme ese ese aroma que yo disfruto y que alguien puede disfrutar a mi alrededor no mi familia los que abrazo de verdad que es no no descuidarnos verdad oler rico y tener una buena apariencia ante los demás y vernos al espejo y dices wow no me descuidado eso de verdad que nos motiva porque cuando nos vemos al espejo y nos vemos no sé despeinadas con la largaña y este no estamos bien aseadas no olemos bien porque no no este no estamos cuidando verdad nuestra apariencia las uñas descuidadas todo o sea eso no nos motiva para nada al contrario nos va a desmotivar planifica tu día planifica todo todas las tareas que vas a realizar en ese día para que tú puedas tener un mayor control y digas esto lo tengo que realizar hoy y te motives a hacerlo ya seas ama de casa seas estudiante trabajador oficinista lo que sea verdad que sabes trabajar siempre planifica tu día y agenda todo para que tengas un mejor control de todas las actividades diarias crea hábitos y rutinas productivas cada día debes de crear tu rutina ya sea de mañana o de tarde pero tienes que tener una rutina establecida esa rutina es para que tú no para que tengas una vida rutinaria ni nada sino para que te hagas esos hábitos productivos piensa positivo y esté optimista cada vez que vayas a lograr algo piensa positivamente nunca seas pesimista no hay nada tan desagradable como estar con una persona pesimista que nunca piensa en positivo que piense solamente lo negativo de verdad que es desagradable entonces hay que ser positivos hay que inyectar ese positivismo hacia los demás también y ser positivos por ejemplo un ejemplo olvide algo arriba tengo que volver a subir las escaleras por tercera vez piensa positivo subir las escaleras y bajarlas te va a ayudar a tonificar las piebas y los glúteos entonces eso es algo positivo de cualquier cosa cualquier circunstancia podemos sacar algo positivo ser optimista sacar lo mejor de las circunstancias entonces rodearte rodearte de un ambiente que te motive por ejemplo escuchar música que te impulse que te ayude que te reanime que te motive y no música que plano te desmotive y te sientas deprimido no y rodearte también de gente optimista gente positiva gente que te impulse es muy importante que creas ese ambiente positivo y no negativo para que estés motivado la música influye mucho otro puede ser escuchar un postcard o no sé si te gustan las predicas las reflexiones eso también te va a motivar y te va a ayudar a tener esos motivos y esa motivación diaria para seguir con tu día a día en tus actividades también puedes ver videos productivos en youtube como este motivacional o sea videos que realmente te dejen algo positivo que sea algo productivo de verdad que a veces la gente se la pasa horas viendo cada video pero pues bueno ya es decisión de cada quien lo que les divierte pero mejor videos que sean productivos videos que realmente saques provecho y te retroalimenten recompensa o premia tus logros alcanzados si al final de día lograste recompénsate con lo que más te guste con lo que disfrutes valora todo lo que tienes y todo lo que has logrado todas esas bendiciones que tenemos hay que valorarlas todo no solo lo material sino nuestra familia trabajo amistades hay que valorarlas hay que cultivarlas hay que tesorarlas porque es como que la fuente de energía que permite perseverar y seguir verdad alcanzando nuestras metas esto es todo por este video amigos espero que les haya servido de motivación y que les haya sido de utilidad estos tips que les comparto con todo cariño muchas gracias por acompañarme en este video gracias a todos los que se están suscribiendo a este canal bienvenidos sean dios me los bendiga mucho mucho también los invito a que me sigan ahí en mi canal de blogs y en mis redes sociales que ya saben que por allá me encuentran todos los días por allá los espero y yo aquí los espero en un nuevo video les mando muchos besitos abrazos y muchas bendiciones gracias a todos los besitos y muchas gracias a todos los besitos y muchas gracias a todos los besitos hasta pronto